¿Se puede saber cómo hiciste para encontrarla? Pura casualidad. Digamos un regalo del destino. ¿Y dónde estaba? En la calle, perdida, deambulando. Y a cada rato repetía, Federica, Federica, Federica. Me imagino que nadie te vio levantándola, ¿no? No, nadie, nadie. Todo fue muy tranquilo. Si no tuve que apelar a la violencia, para nada. Lo que pasa es que ella se acordó cuando nos vimos en el psiquiátrico. Bueno, ahí fue fácil ganar su confianza. La hice enterrar al auto. Después sí, después se puso un poquito inquieta, ¿sí? Mauricio, ¿qué le hiciste? Nada. Apelea al viejo y nunca bien ponderado cloroformo. Mirá, está volviendo. Háceme un favor. Alcanzame un vaso con agua y déjame solo un momento. Supongo, Nacho, que con esto ya está saldada nuestra deuda. Alcanzame un vaso con agua. Hola. Shh, tranquila, tranquila. Tranquila. No te va a pasar nada malo. Tranquila. Así que vos sos la famosa Guillermina. Federica. Ah, Federica. Federica, bien. Yo soy muy... No. No, tranquila, tranquila. No te asustes. No te asustes. Los dos somos muy, muy amigos de Federica. Y los dos te vamos a cuidar muy bien. ¿Querés tomar un poquito de agua? ¿Querés? Debes tener mucha sed. Tomá. Un poquito. Eso. Eso. Muy bien. Es una chica muy obediente. Bueno. Vamos, vení. Vení, vení. Que vamos... Vamos a dar un lindo paseito, ¿sabés? Pero sí, vení. ¿Sabés qué lindo día que está haciendo el sol? Qué hermoso el cielo está azul. Vení. Claro que sí. ¿Cómo no vas a querer pasear? Vamos. Yo te voy a acompañar. Federica. 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 Ah, tu hermana. No, no, ¿ves? Tu hermana no está. ¿Pero quién está? El tío Eneas. Y el tío Eneas es muy bueno y te va a llevar a un lugar... Mirá, es un lugar tan lindo, tan lindo, que yo te diría que es celestial. Ahí nadie te agrede, nadie se va a burlar de vos. Nadie tiene capacidades diferentes como las tuyas, ¿no? Ahí somos todos iguales. Pero vos me tenés que ayudar un poquito, ¿sabés? Para que yo pueda llevarte. Tenés que ser muy obediente con el tío Eneas. Espera, espera. Espera un poquito. El tío... El tío... ito... eto... ¡Gracias!